Bueno, fuimos a buscar, ahí arriba no encontramos a nadie, emprendedores, nos regresamos a la plaza, venimos acá, venimos llegando, así que, miren como se encuentra el ambiente aquí en la plaza de libertad, lleno, pocos combos y muchos bailando, así que, quédense aquí, vamos a ver quién va a ser el bebé. Bendecido hoy, gracias a los lindos esposos, Edith Figueroa y Pablo Jiménez, así que, buxo, buxo, aquí seguimos, en la búsqueda todavía, así que, hoy nos venimos para la plaza para ver qué, porque ya me vine, va para acá, porque fui arriba caminando, oye nada, hay pocos vendedores de la tercera edad, verdad, porque vamos bendiciendo a parte de ellos, a los emprendedores de la tercera edad, así que nos regresamos para la plaza, y aquí andamos, así que, buxo, buxo. Bueno, aquí andamos en la plaza este día, y andamos buscando a quien, en vez de Cirollo, a parte de los esposos, mire, lo vamos siguiendo, porque ya vi la víctima, la víctima, el señor de los diarios, así que, mire cómo se va cruzando la calle, ¿eh? y vamos a seguirle, vengase, vengase para acá, anda oyendo su diarito, Don, nos ve los diarios, bueno, aquí estamos, así que, ¿qué tal, Don? ¿cómo ha estado? Bueno, gracias a Dios, bien, ¿verdad? Mira, aquí, vendiendo diarios, anda, eso, uy, ahí andan las chicas, ahí en el diario, ¿cuál es su nombre, Don? Cruz Pérez, allá, hay un gusto, mi nombre es Víctor Moreno, así que, del canal, diviértete, por aquí andamos, fíjese que yo, yo quisiera hacer algo con usted, quisiera comprar el diario, ¿verdad? Sí, y lo vi desde allá, que venía, lo venía siguiendo, y yo dije, pues viene que caminar rápido, así, porque yo voy a gritar, también lo vi pasar allá, y yo voy a gritar, Don, Don, le decía, pero gritamos, entonces, bueno, fíjese que, cómo se llama, ¿cómo ha estado la venta en esos días? ¿Va a pasar el camino? ¿Porque a usted, lo molesta también lo que yo le digo? Prácticamente no, el problema fue que, digamos, que, como ya me teníamos, que tenía clientela, que estaban en los de las calles, ajá, y cuando se lo bajaron, perdió el pie, ¿no? porque sube ellos, la gente, no lo ganaba. Ha bajado, ¿verdad? Esto es cierto, es cierto, ha bajado bastante, lo que es, la venta, ¿verdad? Sí, cabal, nos va a salir bastantes agullos, de esas señoras, nos caminamos un poquito más por ahí, yo sé que le cuesta, a ver, vamos caminamos un poquito, aquí yo digo que por acá, digo que nos va a salir, que cuatro por el dólar, dije, bueno, sí, bueno, mire, la verdad, fíjese que yo soy un canal, bueno, tengo un canal de YouTube, ah, pues, de parte, bueno, la verdad, quisiera, cree que anda ahí, 20 dólares, de diario, de diario, cuánto anda, cuente ahí, 210, vayamos a una cosa, se lo voy a comprar, cuando la verdad, mire, acá, pero quiero que hagamos una cosita, yo se lo compro, y usted se va a descansar a su casita, ya iba a descansar, o todavía no, a rebuscarse iba ahorita, sí, porque tiene que rebuscarse, va que este, cuesta, bueno, la verdad, que hoy poco, yo siento que hoy es, es poca la venta del diario, me acuerdo yo antes, que yo antes sí compraba bastante, diario, lo compraba porque en el trabajo, no, como le diría, no, o sea, cuando tenía tiempo así, de estar descansando, me ponía a leerlo, pero bueno, no le voy a quitar mucho tiempo, le voy a quitar, no, los 40, no, está bien, no hay problema, lo que salga, vaya, pero yo necesito que, vaya, mire, la verdad, esta bendición viene, de parte de unos lindos esposos, ella se llama, Edith Figueroa, y Pablo Jiménez, entonces, a mí me han dicho que, busque a las personas de tercera edad, emprendedores, entonces, acá estoy, lo vi hoy, que pasó allá en frente mío, estaba hablando con mi mamá, mi mamá es la youtuber, saludable, entonces, le dije, ya vengo, mira quien va allá, entonces, lo vi pasar, y la bendición ha sido para usted, ahora este día, así que, entonces, ahora le entrego yo en sus manos, lo que son 20 dólares, y, no le voy a agarrar el diario, véndales, entonces, siguen vendiendo, así que, niña Edith Figueroa, y don Pablo Jiménez, deseo, muchas gracias, y bendiciones, que Dios le, le diga, le va a bendecir, le bendiga mucho, todo, y que todo, tenga bendiciones, de ellos, porque es un gran corazón, y, espero que Dios, le va a duplicar, lo que me han dado, porque, yo, está maravilloso, y él, le va a duplicar, lo que hay, va a hacer conmigo, cabal, es cierto, entonces, que Dios, si es lindo, lo bendiga mucho, toda su vida, su linda familia, y que, le agradezco mucho, estoy contento, porque, si, el diario, me da falta mucho, siempre me da falta, porque poco se gana, y para mí, ayuda es, es cierto, correcto, fíjese que, yo sé que, usted, está en condición, verdad, pero, espera, me voy a leer, un mensaje, que me voy a seguir, vaya, él, me dijo, vamos a hacer algo, especial, especial, este día, porque él me dijo, no hay problema, yo tenía que hacer, otros videos más, pero entonces, ahora vamos a hacer, una cosa, ahora para usted, ha sido la bendición, de estos, 40 dólares, para usted, entonces, este día, yo le voy a estar entregando, gracias, don Pablo Jiménez, como me dijo, que se lo entregaron, una sola persona, no hay problema, aquí estoy, yo le entrego de vuelta, los, si gusta, le voy a entregar, los 40 dólares, a don, su nombre, cruz, Pérez, entonces, si gusta, muéstralo, para que vea, que yo le entrego, los 40 dólares, acá, don Cruz, mire, él, cómo anda vendiendo, desde qué hora, se levanta, para salir a buscar, a vender el diario, una de la mañana, una de la mañana, imagínese, que desde la una de la mañana, él sale a vender su diario, y aquí está, mire, ahora, para él, ha sido la bendición, de 40 dólares, gracias, a Edith Figueroa, y a Pablo Jiménez, muy agradecido, y muchas gracias nuevamente, y que Diosito lindo, les duplique, el gran corazón que tienen, que los bendigan mucho de mi parte, y Diosito, es lo patrificado, a mi padre, que es cierto, que él es tan lindo, y a las personas generosas, él las ve con grandes ojos, son lindos, y que se creen que me han ayudado, que Diosito, le van a compensar mucho, y se lo merecen, y muchas gracias, gracias a esos lindos esposos, y gracias por esa linda confianza, que me han regalado, y de veras de corazón, mil gracias, bendiciones, éxito, y también para ustedes, Don Cruz, y que Dios me lo bendiga, y vaya a descansar este día, vaya, vaya, va a echarse una cenita, bien, mire que Dios lo ha bendecido este día, a los esposos, gracias también, así que, nos vemos a la próxima, gracias Don Cruz, que Dios me lo bendiga, cuídese, y que Dios me lo bendiga,